En el otro lado, hay que intentar buscar cosas locales, cosas de índole superior, para que pueda haber un mayor movimiento de riñones, de corazones, de pulmones y de todo. En el otro lado, hay que intentar crear un organismo nacional, que sea capaz de coordinar el cambio de órganos, de todo el mundo, 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 de todo el mundo. Un ministerio de Sanidad. Y luego hay, regionalmente, hay lo que llamamos consejerías. Ustedes son las consejerías que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación, que esta existe, en el Ministerio Nacional, pero cada provincia tiene su propio ministerio de salud. La ONT, la Organización Nacional de Tras partes, depende del Ministerio Nacional, y esa es la que corrida la ONT. El Ministerio Nacional de Tras partes, depende del Ministerio Nacional de Tras partes, depende del Ministerio Nacional de Tras partes, que no podemos ponerle puertas. Es algo que tenemos que desarrollar y es algo que, en las de nuestra sociedad, pues, ofrece la única salida que es el paciente. Exactamente, doctor. Pero aquí es del Ibuca, es del Ibuca, es del Ibuca, digamos, que aquí se trabaja mucho desde el Ibuca Internacional. A veces lo que está...